de tantas enfermedades virales, de la dicteria, ante los montones de basura que dependen malos olores, que dependen ratas, que dependen insectos, que producen enfermedades, le estamos recomendando a la población que ante el más mínimo síntoma de fiebre, de tos, de gripe, de lesiones en la piel, de dolor en la garganta, de decaimiento, que acudan al médico y que si tienen tos, que se cubran al toser y no le tosan encima a nadie, que no intercambien utensilios como vasos, cuchara, platos y que en estos momentos que se juntan tantas personas y que abren esas piscinas caseras y en las calles, que traten de cambiar el agua permanentemente y ante cualquier situación tienen que ir al médico, porque un día que le den de ventaja a esta enfermedad puede ser mortal. Y nosotros le llamamos que sí, que hay que tomar las medidas y que tienen que preocuparse y protegerse. Aunque el ministerio diga que no se preocupen, sí, tienen que preocuparse por su salud. Entonces usted no quiere decir que los hospitales no están preparados para atender estos casos. No, ¿y cómo van a estar preparados si no tienen personal? Lo básico no lo tienen, que es personal de salud, de enfermería ni de médico. Y hay hospitales que ya a las seis de la tarde tú no encuentras un poco de agua para lavarte las manos. ¿No ha instruido entonces el ministerio de salud para atender estas? El ministerio de salud ha instruido, ustedes lo han visto por los medios, pero ¿cuántas acciones de formación y de educación en los hospitales ha hecho para médico y enfermera y bioanálisis? ¿Están quedando en palabras entonces? En anuncios. En teoría. En teoría. Entonces nosotros decimos hay que accionar. Ahí tenemos una persona con mucho interés de hacer, que es el licenciado Chanel Rosa, el director nacional del Servicio de Salud. Pero está como el Ministerio de Salud Pública, aún se ha producido la separación de funciones que establece la ley 123-15. Nosotros percibimos que el Ministerio de Salud Pública en su servicio de rectoría tiene atrapado el Servicio Nacional de Salud.